Hello, hello, hello mis chiqui babies, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende a que horas estes viendo este videito, te mando un fuerte abrazo Mis mejores vibras donde quiera que tu te encuentres, te amo, te adoro, Dios te me bendiga hoy, mañana y siempre, y esta es tu casa y este es tu canal Estas buscando tu positivo, estas en el lugar correcto mi corazón Bueno, hoy les traigo un video buenísimo y baratísimo para todas y cada una de ustedes porque quiero que se me cuiden mucho, 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 mucho Y que estén bien, más que nada, que estén bien Vamos a hablar de los síntomas del té, este video va a ser chiquito, breve, porque si quiero recalcarles Porque muchas me dicen, chiquiqui, mami no encuentro ese video que me dices de los síntomas del té Se los voy a hacer porque en verdad si está hasta abajo y les va a costar mucho trabajo encontrarlo Pero bueno, vamos a hablar, que te pasa cuando estás tomando té, que es lo que tu vas a sentir Si tienes que sentir diferencia cuando estás tomando té y cuando no estás tomando nada ¿Por qué? Que ya que te da mareo, que te da náusea, que te da mucho sueño, que te da mucho cansancio Que te duele la cabeza, te duelen las plantas del pie y te arden Que te duele la cadera, que te duele un ovario Que sientes que la matriz se te zangolotea, que sientes que el ovario te da piquetitos Que sientes que la trompa te la estiran, todo eso es normal ¿Por qué? Porque estás estimulando tu matriz, mi reina hermosa Y una vez que tú estás estimulando tu matriz, estás provocando que todo tu cuerpo tenga una reacción Para que tu cuerpo pueda digerir los tés Para que tu cuerpo pueda saber lo que estás haciendo Y tu matriz sepa que la estás estimulando para que te ayude a tener un bebé Entonces todo esto es parte de lo que vas a sentir Muchas se me confunden, me dicen chiqui mami es que creo Yo ya estoy embarazada y le digo ¿Por qué? Porque tengo muchas náuseas, tengo muchos mareos, tengo antojos Tengo, digo no mami, todos esos síntomas del test Que si una prueba de embarazo te dice que estás embarazada, lo estás Y no hay nada mejor que te asegures yendo a que te hagan tu Tu chequeo de sangre y que te digan que es un positivo Y si es posible hasta un sonograma Para que tú confirmes de que si es un positivo y que si estamos embarazaditas ¿Ok? Una vez que ya hagas tu sonograma y una vez que ya hagas tu prueba de sangre Y que ya esté confirmado tu embarazo Entonces si ya puedes darte cuenta que es un embarazo Pero si la prueba te está dando negativa Fuiste a hacerte la de sangre y está negativa No estás embarazada, son síntomas del té Porque déjenme decirles que te da exclusivamente lo mismo De hecho el té de los trillizos te da unos dolores de cabeza Pero es porque está fuerte ¿Me explico? También es parte del show Si te estás estimulando la matriz Si te estás estimulando los ovarios Es parte del show que te den mareos Que te den mucho sueño Que te den cansancio Que te sientas mal Que sientas así como que si tu cuerpo está como cortado Así como dice uno Vea que cuando le duele a uno todo Todo eso es normal ¿Ok? Más si le estás agregando pastillas Más si le estás agregando que el cuerpo amarillo Que la vellodecta Que esto, que el otro Más tu cuerpo se va a resentir Porque estás haciendo algo Que no está acostumbrado a que lo estés haciendo Entonces no se me espanten Pero ojo Si sospechas que estás embarazada Inmediatamente tienes que ir al doctor A hacerte tu prueba de sangre Como te digo Sonograma Y que te diga que estás embarazada Para que suspendas automáticamente todo Y no haya ningún problema De que al ratito Vayas a tener un aborto Porque los tés Son abortivos Hasta el té más sencillo Que es el té de pura canela Es abortivo Cualquier cosa que te tomes calientita Como en hierba Es abortiva Así sea manzanilla La manzanilla Para que no te salga abortiva Le puedes echar miel O le puedes poner azúcar Pero la canela Si es abortiva Así que hay que tener cuidado Hay que tener cuidado También como la ponemos Tiene que ser las hierbas Completamente secas Y no tienen que llevar Ningún tipo de dulce Para quedar en el embarazo No puedes echarle nada Que ah porque sabe feo Le quiero echar esto Sobre todo el cuachalalate Ya ven que sabe bien feo No se le puede echar nada Ok Bueno Eso es lo que les quería decir Así que si tienes cualquier síntoma De estos Asegúrate que no estés embarazada Porque te digo Te puede engañar el té Pensando que estás embarazada Y no lo estás Y muchas suspenden su té Porque piensan que ya están en positivo Y no hay positivo Hay que tener la mente fría Y saber distinguir Sobre un embarazo Y sobre los síntomas de los tés Ok Pero te digo Cualquier duda o sospecha Ya sabes Puedes ir inmediatamente Con tu ginecólogo Y que él te ayude Para que te diga Si hay positivo O no hay positivo Y estos son los síntomas del té Mil gracias Por ser parte de Chiquimami Mil gracias por ser tan lindas conmigo Las amo Las adoro Y les agradezco de todo corazón Por ver los videos Dios me las bendiga Hoy Mañana Y siempre